en imagen vamos a presentar a la doctora gabriela costa especialista en medicina estética hoy vamos a hablar de rea 10 que es un tratamiento bioestimulador con el objetivo de por supuesto lograr tensión mejorar la calidad de la piel y producir más colágeno van a tener muy buenos resultados pero además esto va acompañado de el colágeno hidrolisado en sus distintas variedades con múltiples beneficios que ya han llegado a la clínica y esto nos comenta la doctora gabriela costa hoy en imagen el rabies es una hidroxiapatita de calcio o sea no es un ácido hialurónico y la hidroxiapatita de calcio es un producto que nosotros tenemos en nuestros huesos también o sea que es compatible con nosotros no va a dar alergias ni rechazos ni nada de esas cosas el tema es que se lo puede usar de dos maneras diferentes se lo puede usar para hacer relleno por ejemplo en los pómulos en los surcos en todas las zonas que necesitemos hacer un relleno se lo puede hacer con rabies pero también tiene otro uso que es cuando va diluido con lidocaina se lo diluye a la jeringa y queda más líquida y se hace una bioestimulación en toda la piel punto por punto o en las zonas que queramos tratar ya sea en la cara en el cuello en el escote en las manos y ustedes se reían recién pero yo le estaba le estaba diciendo que hay gente que me pide que le haga en los codos o sea en la zona de los codos porque porque se pone muy flácida esa zona y hay gente que le interesa muchísimo su paso estética y no está dispuesta a cubrirse los codos siempre entonces tienen ese pequeño complejo ahí entonces se hacen rabies en los codos también y en las manos también porque rejuvenece muchísimo o sea que tiene múltiples usos es un producto muy noble además cuando se lo hacen relleno dura hasta dos años entonces por eso también tiene un valor que es acorde a lo que dura el producto y es muy seguro para usar porque no da alergias ni ningún rechazo así que la bioestimulación lo que provoca es una tensión en la piel pero otra tensión porque porque bioestimula el colágeno entonces se tensa y la piel empieza a quedar lisa y hasta cuatro meses después de haber hecho la primera dosis del radies lo que sucede es que se sigue bioestimulando hasta cuatro meses después o sea posteriormente vos tenés después que yo hago la sesión de radies tengo cuatro meses más que el producto está bioestimulando el tejido de colágeno para que se pense y para que la cara quede más lisa más luminosa para que el cuello no tenga ni una línea entonces tenemos que tratar de siempre tener toda la cara por supuesto bien pero tener en cuenta que el cuello también existe que la papada también se cae y no por grasa sino por flacidez muchas veces y que las manos también tienen que tener su cuidado exactamente la verdad que excelente esta recomendación y bueno tenemos más porque ha llegado al consultorio el colágeno no que tiene una variedad realmente estoy sorprendida porque cada vez me encuentro con más variedad no con beneficios cada vez hay más grandes hay más porque este laboratorio es fantástico y le va encontrando a cada colágeno su beneficio poniéndole más cosas poniéndole más vitaminas o más minerales o más oligoelementos o más aminoácidos y es para el pelo entonces tenemos una amplia gama de tratamientos de colágeno para los pacientes que quieran usar por ejemplo para el pelo que es el mega que tiene todos los componentes que son para la caída del cabello además de tener el colágeno hidrolisado que es para pelo piel uñas y articulaciones que eso ya lo sabemos todos los colágenos tienen la misma base digamos todos son colágenos hidrolisados bebibles y mejoran pelo piel uñas y articulaciones pero tienen agregados diferentes como por ejemplo el mío que es el que yo amo a ver uso todo el año es alberta para tener un color porque porque este colágeno me cuida la piel no sólo me cuida la piel de los rayos solares sino que además me aporta vitamina c que es un gran antioxidante y por otro lado tiene el beta caroteno que me da este color con sólo cinco minutos de sol claro entonces cuidamos la salud también cuidamos la salud cuidamos la piel y cuidamos el bronceado y ahora lo que entró es este es el colágeno más plus que no solamente se ocupa de los huesos de las articulaciones que han hecho mucho hincapié con este colágeno porque le han puesto calcio magnesio zinc etcétera también tiene vitaminas de 1 de 2 entonces tiene para qué esto no solamente es para los huesos sino también que nos va a aumentar las defensas a perfecto muy bien entonces este colágeno fue pensado para huesos y defensas bien ya saben que ya han llegado a la clínica todas las variedades ya saben que están acá todas las variedades pueden empezar a pedirlos ya mismo porque vuelan si esto ayuda esto es para para que ustedes también les aporten mejores resultados a todos sus tratamientos a todo lo que se hagan esto esto es una colaboración en un apoyo domiciliario digamos claro a todos los tratamientos que hacemos en el consultorio beneficios que se notan beneficios que se notan y acá no lo puse al one pero está también el one y no tiene sabor a nada generalmente se lo doy a los varones para que lo mezclen con el café con el té con el mate con lo que quieran genial porque hay gente que no le gusta con sabores con juguitos y demás porque no le gusta hacer bien gusta el juguito o que tenga sabor entonces les doy ahí bueno poner al café al mate a lo que quieras pues no le vas a sentir no hay excusa entonces para no tomar colágeno claro no hay ninguna excusa no hay ningún motivo por el que no se pueda tomar colágeno así que por supuesto hay dos contraindicaciones que son madres embarazadas y niños bien claro o sea los demás beneficios son beneficios puros beneficios excelente bueno doctora muchísimas gracias como siempre por estar en imagen bueno gracias a ustedes por visitarme siempre y bueno me encuentran acá en la montiagudo 6 39 de lunes a viernes el teléfono para pedir turnos es 3 8 1 6 36 82 30